El PRD sentará las bases de su siguiente etapa en la vida política de México, fincado en los cimientos de Michoacán, la cuna del PRDismo, donde este partido es la primera fuerza política, aseguró Carlos Navarrete, presidente nacional del Sol Azteca. Yo suelo ser siempre optimista, por cierto, no tengo nada de pesimista. El PRD se consolida como la tercera fuerza electoral más importante del país. Tercera fuerza más importante del país, 4.350.000 electores que votaron por el PRD en todo el país. La siguiente etapa del PRD inicia caminando en dos fuertes piernas, una en la cuna del PRDismo en Michoacán y otra en el PRDismo triunfante en Tabasco. Dijo que habrá una evaluación muy responsable de lo que pasó en entidades, donde tuvieron resultados adversos, pero dijo que también tienen avances en estados como Guerrero y San Luis Potosí. Hay también que evaluar qué pasó en el Distrito Federal, en el Estado de México y en otras entidades del país. Solo les pido que el árbol de la capital de la República no borre el bosque del país, en donde hubo varias cosas que ocurrieron. Navarrete acudió a Morelia para acompañar a Silvana Orioles Conejo a recibir la constancia de mayoría del Instituto Electoral de Michoacán, IEN, que lo acredita como gobernador electo para el periodo 2015-2021. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.